El ranking de la fecha de los clásicos como la fue al Deportivo Cali teófilo y su ilusión de volver a vestir la camiseta de la selección colombia Hola, sean bienvenidos a esta Teport Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice así El ranking de la fecha de clásicos en el que Deportivo Cali quedó último Di Mayor Público, el ranking de tiempo efectivo de juego de Deportivo Cali quedó último en la fecha 14 Segundo dato de Opta, el cuadro verdigno pasó a un clásico en el que el tiempo de juego apenas tuvo un 48 minutos con 46 segundos El primero de la tabla de esta fecha fue millonarios, terminó con un promedio de 54 minutos 30 segundos y el segundo quedó su rival Santa Fe con 53 y 57 El caso del clásico Caliño en Portugal tuvo una cifra de juego inferior a la América que tuvo 48, 46 y 50, 0, 7 Este número tiene impotencia, es el ahora famoso tiempo efectivo de juego en la Liga de Play Que el reglamento tiene en cuenta es que esos datos se computan con lo relevante en el sistema de competencia Ya que son un ítem de desempate, será una forma de saltar una igualdad en la fase 2 contra todos La reclasificación, la reclasificación, la reclasificación anual y la tabla de censo 2020 Lo primero que importa es lo siguiente, así lo hizo el reglamento Caso de empate en la tabla de posiciones de la fase 1 de la Liga de Play, semestreo 2021 Y sumado a los resultados, lunes finalizó la fase 2 contra todos de la Liga de Play, semestreo 2021 Todos o más clubes empatan en punto en cualquiera de las posiciones, puesto de decidir a favor del club Que obtenga ventajas después de aplicar las normas, a continuación se enumera Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra Mayor número de goles a favor, mayor número de goles a favor como visitante Menor número de goles en contra como visitante Club con mayor tiempo fue efectivo durante respectivas fases Por sorteo realizado en la de mayor en presentes de ligados en cuestión El dato de la fecha en el que deportó Cali quedó Y bueno gente, aquí podemos ver un tweet que dice Arroa de mayor, ese es el ranking de efectivo de goles En los partidos correspondientes a la fecha 14 en la Liga de Play, semestreo 2021 Vemos que efectivamente, pueden ver, puesto el equipo y el Cali quedó como último Como el peor equipo en efectivo de la Liga de los Clásicos Así que pues, para el Cali, esos dicen que es un ítem de desempate Pero es que ese es como el último ítem Porque están los goles, los puntos y todo, también, eso vale Pero yo creo que, eso tampoco tiene tanta importancia Porque uno dice, sí, uno puede jugar poco Pero qué tal que ese poco le sirva para ser efectivo y hacer goles A un equipo que por ejemplo no Digamos, por ejemplo, un equipo Quindío tiene 70 minutos de efectividad Y el Cali tiene 40 Y qué tal que el Quindío siempre le gane Y el Quindío tenga y tenga y tenga y el Cali gane Y el Quindío no, por tener más Eso es relativo gente, ustedes piensan en este coso de ranking de tiempo efectivo del juego O no le dan tanta importancia como se lo dan en las redes sociales Te lo leo en los comentarios Y bueno gente, para terminar con estas noticias Quiero selección El pedido que le hizo Teófilo Gutiérrez Figura del Deportivo Cali a Iván Valenciano Teófilo Gutiérrez está en un gran momento en el fútbol colombiano Vistiendo la camión del Deportivo Cali Y es una parte de percibidos para muchas personas Exjugador del Junior de Foros Clubes Nacionales Así como la Selección Colombia Iván René Valenciano reveló la petición que hizo su paisano Perranquillero Recientemente en una charla que se estuvieron En el programa El Bar de Caracol Radio El bombardero dijo que A pesar de su edad Teófilo es un jugador que determinantemente para su equipo Yo lo llamaría sin ningún tipo de inconveniente a la selección Tuvimos la posibilidad de conversar en estos días junto a Rafael Dúdame con quien tenemos una buena relación Y yo lo decía Teófilo con ese nivel tiene que ser para selección Él me dijo Dile a tu papá Renando que a ver si me convoca Lo cierto es que muchos aficionados y periodistas Fiel a Teófilo para la selección Teniendo en cuenta que Fernando Quintero no estará para las fechas de noviembre Que a menudo sigue siendo una incógnita En las próximas fechas Colombia se va a ir a Brasil Y luego para Windows Partido de Secio Para el Combinado Nacional Pues bueno gente Se sigue haciendo cada vez más el rumor Crece, crece el rumor de que Teófilo Probablemente para los partidos de noviembre Pueda llegar porque va a estar la presencia de Quintero O sea la presencia de James Así que pues Será un poco para que Por fin en una nueva media Teófilo Gutiérrez lo convoque Así Así Ya creo Le de un minutico Es como le da Falcao Que le de 20, media hora Porque Teófilo todavía no está acabado Él todavía está vigente Y puede ¿Por qué no? Ayudar a Colombia para casicar al Qatar ¿Qué tal que ha sido la pieza que va a que le falta a Colombia Para funcionar mejor? Ya pues Hay que esperar a ver en los próximos días Que piensa Pues el técnico de Colmear Si sigue convocando Si convocará a Teófilo O no lo convocará definitivamente Y pues Ni modo Ya está en la decisión del técnico de la selección Colmea Pues Bueno gente Con esto Llegamos al final de las noticias No olvides como siempre Like, comentar, suscripción Seguimos en redes sociales Como siempre Te lo dejo acá en la parte de abajo de la descripción No olvides como siempre Suscribirte A ver el botón de la campanita Para que YouTube notifique Cuando yo esté subiendo un video nuevo Como este Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!